Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de postres, tortas y dulces Hoy vamos a preparar este deliciosísimo pastel de chocolate en tan solo 15 minutos en la olla express Bienvenidos Listo, para comenzar con nuestra deliciosa receta de pastel con solo 3 ingredientes Yo tengo los 3 ingredientes que voy a utilizar, que son bastantes galletas de chocolate, les quiero mostrar Aquí venían 4 veces, pero los chicos se me comieron todo Y galletitas de estas que me sobraron de una anterior receta Y pues obviamente una cucharadita de polvo de hornear Y un cuarto de litro de leche Listo, lo primero que vamos a hacer es Ustedes van a tomar su picadora o su licuadora para picar la galleta Mi picadora es pequeña, entonces lo voy a hacer fraccionado Bueno, pero ustedes tienen su licuadora, por favor háganme su licuadora Listo, quiero mostrarles A mi me toca hacerlo en 3 fracciones porque mi picadora es muy pequeña Pero ustedes pueden utilizar nuevamente, les repito, su licuadora Lo pueden hacer todo de una Tienen que tener bastante galleta Bueno, les quiero mostrar No utilicé, sino los 3 paquetes de la galleta morenita Cierto, ese paquete es súper barato Muy, muy barato, o sea, precio de huevo, vale, no sé Un dólar, póngale, no sé qué país vio usted, un dólar americano Y usé solamente unas poquitas de estas, no es innecesario Porque tengo bastante mezcla de galletas Entonces ahora que vamos a hacer Vamos a agregar la lechecita y vamos a mezclar Bueno, ya cuando su masa les quede así bien consistente Si necesitan más leche, por favor, pónganle más leche A mi me salió bastante galleta Por eso me vi la necesidad de ponerle dos de estas ¿Listo? Por último, ya nuestro tercer ingrediente Le vamos a poner polvo de hornear Si usted no tiene polvo de hornear Puede utilizar una cucharadita de bicarbonato de sodio Una cucharadita dulcera Y mezclamos Ya después de tener bien mezclada su masa, ¿cierto? Bien súper mezclada, que les quede así consistente, cremosita Bueno, vamos a tomar la olla exprés Yo tengo aquí papel mantequilla que corté, ¿cierto? Tome la medida y la corté Si usted no tiene papel mantequilla Puede utilizar cualquier otro papel No se vaya a complicar Y la olla exprés No vayan a utilizar la que tiene una salida aquí ¿Si lo han visto? Esta no Tiene que utilizar esta Para poder sacar nuestro pastel Yo tengo por aquí aceite Entonces puedo utilizar aceite de oliva, aceite de vegetal Y usar el aceite que quieran Esta receta la verdad es bastante sencilla Y espero que les guste la preparen Y se suscriban al canal Y pues que obviamente me cuenten Cómo les fue con su pastel en la olla exprés Y con solamente tres ingredientes Listo Ahora le voy a poner aceite por lo largo ¿Vale? Así Como si estuviéramos utilizando un pegamento Listo Listo Cuando ya tengan su papel mantequilla Y su olla exprés ya bien engrasada Vamos a verter la mezcla Bueno, ya con su pastelito ¿Cierto? Lo distribuyen bien por toda la ollita Que les quede bien, bien Bien esparcido Vamos a prender la estufa Y lo vamos a dejar a muy baja llama Les quiero mostrar Muy... Yo no sé si alcanza a ver ahí Chicos Pero lo voy a dejar a muy baja llama No quiero que se me queme Esto es como la receta de las papas Creo ya si la recuerdan En olla exprés En cinco minutos Es igualito Listo Les quiero mostrar Ya mi pastel de lechecito Uy, suele muy rico la verdad Vamos a hacer la prueba del palillo A ver Completamente seco No puede salir untado de nada ¿Listo? Ahora sí lo vamos a sacar Ay, no les estaba mostrando Bien Esto vamos a dejarlo a ver ¿Listo? Quedó súper esponjoso Miren esta belleza Huele muy rico Así que les va a encantar esta receta Y allá me quedó el papelito ¿Ven? Súper Listo Bueno chicos Para la decoración Les tengo varias ideas Les quiero mostrar Por aquí tengo una salsa dulce Con sabor a chocolate ¿Cierto? Esta Con esta lo que puedo hacer es Esparcirla sobre mi pastel ¿Bien? O la otra opción Que ustedes pueden utilizar Que me parece también muy genial Utilizan nutella La famosa nutella Esto es una crema También la pueden esparcir Sobre su pastel O la última opción Es derretir chocolatinas Al baño de María En el horno a microondas Y ya está Si ustedes pueden Con esta opción Por favor hagan esta opción Yo voy a utilizar La más sencilla Como siempre Porque la idea es Facilitarnos En la vida Esto es súper barato Y lo venden allá Donde venden Todos los insumos Para pasteles Lo que ya les había contado Anteriormente Listo O la otra Es que pueden utilizar Bati crema No tengo aquí Un sobre de bati crema Lo baten durante 3 minutos Y ya tienen Una deliciosa crema pastelera Para esparcir Sobre todo su pastel Listo Pero entonces Por lo pronto Yo voy a utilizar Esta opción Porque es la más sencilla La más rápida Y la más fácil Esta parte es opcional ¿Vale? Si ustedes no quieren Ponerle chocolatito De retiro Por favor No le pongan Chocolate de retiro Bueno Yo reservé Un poquito De galleta ¿Cierto? De la que Molimos anteriormente En la En la picadora La vamos a poner Alrededor ¿Vale? Esto es opcional Si ustedes no quieren Comerse su bizcochito Así solito Y ya tenemos listo Un delicioso pastel Hecho en la olla express Lo dejé exactamente 15 minutos 15 minutos y medio Lo dejé Y ya estuvo bueno Vamos a partir Yo espero que lo preparen Que se suscriban al canal Que me cuenten Como les fue Que activen La campanita Notificaciones Vamos a partir un trozo Para ver Como nos quedó Espero les haya gustado Que por favor Se suscriban al canal Que activen La campanita Que les haya gustado Super fácil Hacer un pastel En la olla express De verdad Muy sencillo Muy fácil Muy rápido Y con ingredientes Fácilmente Que se pueden conseguir ¿Listo? Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos vemos en otro próximo Y delicioso video Hasta luego